Bajo el lema Conquistas y Desafíos para el Desarrollo Profesional en el Siglo XXI, se realizaron en el Paraninfo las Jornadas Santiago de Enfermería. Esta nueva edición congregó a trabajadoras y trabajadores de diversos ámbitos de la salud para participar de conversatorios y disertaciones en torno a la formación en enfermería, experiencias de la profesión en tiempos de pandemia, nuevos abordajes de la salud mental, la investigación en salud, el trabajo en redes para la prevención y otras temáticas. Se realizó el primer encuentro federal COSUN-CONADU. Autoridades de nuestra universidad dieron la bienvenida al secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Carlos de Feo, y al presidente del Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales, Francisco Alberto Montarulli. Esta actividad representó un importante acontecimiento para el debate y la reflexión sobre la salud y los servicios médicos asistenciales de las universidades nacionales. Desde el Centro de Demografía y Población de la Facultad de Humanidades, se organizó conversatorio en materia de experiencias metodológicas y estadísticas para visibilizar el turismo en la provincia de Salta. El turista que llega a Salta hace una ruta y esa ruta viene del norte. Entonces lo que nosotros estamos descubriendo es que la estrategia que tiene que plasmar el hacedor de política no puede ser aislada en una provincia, sino tiene que ser con otros destinos turísticos. El individuo que llega a Salta llega con una idea de visitar Salta, visitar Jujuy, tal vez visitar Cafayate, tal vez visitar antes Tucumán. Entonces tiene todo un trazado. Eso es lo que hemos descubierto al trazar la ruta del turista. Y la vinculación con el CEDEP se da porque desde hace muchos años, con el director del Centro, Jorge Silvetti, nos venimos encontrando en un espacio de trabajo común de los investigadores sociales que se llama Aresnoa, la Asociación Regional de Economía y Sociedad del NOA, donde siempre compartimos nuestras estrategias de trabajo, de vinculación con los grupos de alumnos, de otros docentes, con las temáticas en común y naturalmente las temáticas de Santiago, de Tucumán, de Salta tienen problemáticas en común. Entonces tal es así que lo que quisimos hacer es comenzar a vincularnos y esta es una primera actividad de vinculación. Venir, exponerle al grupo del CEDEP qué es lo que estamos haciendo en la construcción de estadísticas, ver si se podría replicar porque esto se hace en la Universidad de Salta y tranquilamente se puede hacer en la Universidad de Santiago del Estero porque podemos hacer una transferencia de tecnología de un conocimiento que ya es público, ya sencillamente decir cómo se hace y para ver de comenzar a potenciar productos estadísticos entre las universidades. Trabajar, como dice Jorge, en redes que nos va a servir tanto a los investigadores, a los alumnos, a los graduados, a los docentes. Egresaron seis nuevos profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE. Ana Carranza, Belén Aguirre, Carolina Ciancia, Florencia Durán, Julieta del Castillo y Pablo Fuentes. Lograron su titulación luego de rendir la evaluación clínica objetiva y estructurada en la sede central de la Facultad. Acompañaron durante el examen el rector Héctor Paz, el decano normalizador Eduardo Ayub, secretarios, docentes, no docentes, familiares y amigos que celebraron junto a los recién graduados la dicha de alcanzar el tan esperado título. La editorial EDUNCE participará con una nutrida agenda de presentaciones y un stand con títulos propios y de otras editoriales universitarias en la XII Feria Provincial del Libro, desde este miércoles 26 hasta el domingo 30 en el Fórum. El jueves 27 se presentará el libro Productores Culturales de Santiago del Estero, Generaciones, Perfiles y Actores Significativos de Nelva Coria. Ese mismo día se realizará la actividad Libros en Diálogo, con la participación de Ana Teresa Martínez, autora de Cultura, Sociedad y Poder, la Modernización Periférica de Santiago del Estero y Fabiola Horquera, compiladora de La Selva, La Pampa, El Ande. El viernes 28 se presentará Cucify de Diego Ignacio Albarracín, mientras que el sábado 29 se presentará Travestismos Multiversos y Lenguajes de Mercedes Fernández Tío. Para el cierre, el 30 de octubre, se presentará Anchu y Chuspi, Relatos y Poemas Bilingües Quichua Castellano de Santiago del Estero, de Héctor Corocho Tevez.